Y hoy vamos a intentar recorzar el campo frío De este maravilloso mapa Los tres primeros se llevaron a Playstation 5 Entonces vamos a darle cañita 3, 2, 1, 2, 30 3, 22, 1, 20, 19, 18, 19, 19, 19, 20 18, 19, 20, 20, 21 19, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28 Hay que decir que este es mi primer intento Vale Pasé Bien Vale Aquí hay que tener cuidado porque hay solo invisible Ya No No podía saltar y hacer los dos a la vez Sí, volvemos a intentar No, 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 no Bien, bien Un ratito por aquí Nada, te creo, me quedé otascado por la mierda esa Se puede Se puede Se puede Se puede Hashtag se puede En los comentarios Oye, no te creo Lo hice Maca clean Vale Vale Aguasado Niau 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 De momento llevo Dos minuticos Sí Dos minuticos Que en esos dos minuticos Shit 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 Un mal tiempo Todo por el sorteo Todo por el sorteo Todo por el sorteo No Me voy a pasar aquí, creo que te lío Se me dan muy mal los parkours Se me dan muy mal los parkours La moneda no te vale. Aviso, eh. Oye, esto me cabrea, eh. Pero bueno, pero cabreos, por favor. Ah, ah, que hay que saltar. Lo peor es que no había checkpoint y tengo que volver a pasarme. A la primera, joder. No me corre lo suficiente. No me corre lo suficiente. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.